Es importantísimo para nosotros contar con ese jugador número 12, que es la gran afición que tenemos el equipo mexicano y somos privilegiados por ello, de contar con esa afición aquí en los Estados Unidos. Nos enorgullece mucho venir a jugar aquí, es una afición distinta, tal vez nos consienten más. Entonces, con muchísimo gusto, no cabe duda que por mucho es la mejor afición la que está aquí en Estados Unidos.